2 Samuel 15 La rebelión de Absalón A. La engañosa toma de posesión de Absalón 1. 1 a 6. Absalón roba los corazones de los hombres de Israel. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Ah, carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Esto significa que Absalón no quería los carros por la velocidad, sino para hacer una procesión impresionante. Este era Absalón el político, intuyendo lo que la gente quería y sabiendo cómo darles la imagen de ello. Y, Samuel quien ungió al padre de Absalón nunca anduvo por ahí con caballos, carros ni un séquito. Samuel viajaba a pie y como hombre, Absalón ni siquiera era digno de ser mencionado en el mismo aliento que Samuel. B. A cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Los antiguos reyes eran más que la cabeza del gobierno, eran también la corte suprema de su reino. Si alguien creía que su corte local no les hacía justicia, apelaban entonces a la corte del rey, donde el rey o un representante del rey escuchaban su caso. C. Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón provocó descontento con el gobierno de David e hizo campaña contra David prometiendo proporcionar la justicia que David, supuestamente, negaba al pueblo. D. Quien me pusiera por juez en la tierra, yo les haría justicia. Absalón tenía razones para sentirse desilusionado de la administración de justicia de David. Cuando Amnón violó a Tamar, David no hizo nada. Cuando Absalón hizo algo al respecto, David lo exilió e incluso lo mantuvo a distancia cuando regresó. E. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. Absalón era hábil para proyectar una imagen de hombre del pueblo. En una evidente actuación, no dejaba que se inclinaran ante él, sino que los levantaba. Tomaba sus manos y los recibía con los brazos abiertos. Y, de lo que sabemos de Absalón, podemos adivinar que él realmente no se consideraba a sí mismo como un hombre del pueblo en absoluto. Él regularmente actuaba como si estuviera por encima de los demás y como si las leyes que aplicaban a otros no, aplicaran a él. Él sabía que era más atractivo, mejor conectado. Estaba en mejores circunstancias y tenía mejores instintos políticos que la mayoría. Pero estos instintos políticos le hicieron saber a Absalón que tenía que crear la imagen de un hombre de pueblo. 2. En el Antiguo Israel. La imagen los impresionaba con demasiada facilidad y eran demasiado lentos para ver o apreciar la realidad. Detrás de la imagen. Desde los días del Antiguo Israel, solo nos hemos vuelto más impresionables por la imagen que por la realidad. 3. Absalón parecía ser el verdadero y era el indisputable heredero al trono. David no podría. En el curso de la naturaleza, vivir mucho tiempo. Y la mayoría de las personas están más dispuestas a aclamar a la luz de los que se levantan, que a regocijarse en quienes se pone el sol. Clarke. F. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. El astuto plan de campaña de Absalón funcionó. Se volvió más popular y más confiable que David. Y Absalón supo exactamente cómo hacer esto. Cuidadosamente cultivó una imagen emocionante y seductora, carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Trabajó duro, se levantaba a Absalón de mañana. Supo dónde posicionarse, a un lado del camino junto a la puerta. Buscó a personas atribuladas, a cualquiera que tenía pleito. Se acercó a personas atribuladas, Absalón le llamaba. Tomaba un interés personal en la persona atribulada, de qué ciudad eres. Mostraba compasión a la persona, mira, tus palabras son buenas y justas. Nunca atacó a David directamente, no tienes quien te oiga de parte del rey. Sin atacar a David directamente, Absalón prometió ser mejor, quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. 2. El enfoque inteligente de Absalón le permitió subvertir y dividir el reino de David sin decir nada específico, que pudiera condenarlo. Si alguien objetaba, Absalón simplemente diría, dime alguna cosa específica que haya dicho o hecho. De hecho, Absalón podía hacer todo esto y decir, estoy ayudando a David a lidiar con todo este descontento, mientras que en realidad Absalón estaba promoviendo el descontento. 3. David fue el más grande rey de Israel e Israel se sintió insatisfecho con él y dejó que un hombre inícuo y amoral le robara el corazón. Hay muchas razones por las que sucedió esto. David estaba envejeciendo. Los pecados de David redujeron su prestigio. A la gente le gusta el cambio y Absalón era emocionante. Absalón era muy hábil y astuto. David tenía que entrar en la participación de sus sufrimientos y ser rechazado como después también lo sería él. Hijo de David. 4. He aquí un rey. El más grande que jamás haya existido. Un político profundo. Un general capaz. Un soldado valiente. Un poeta del más sublime genio y carácter. Un profeta del dios altísimo y el libertador de su país. Expulsado de sus dominios por su propio hijo. Abandonado por su veleidoso pueblo. Clark. V. Podríamos decir que el pecado más grande de Absalón fue la impaciencia. Absalón parecía ser el más cercano al trono. Pero su pecado fue buscar obtenerlo mientras su padre seguía con vida y que intentó destronarlo para sentarse en su lugar. Clark. 2. 7 a 10. Absalón planea derrocar al reino de David. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey. Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo. Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo. Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis. Absalón reina en Hebrón. A. Al cabo de cuatro años, en la nueva versión King James, en inglés, se mencionan 40 años, N del T. Esta quizás era la edad de Absalón en ese momento. Pero algunos creen que se trata de una corrupción menor del texto y que debería leerse cuatro años según las lecturas en las traducciones siriaca y árabe, en los escritos de Josefo y algunos manuscritos hebreos. B. Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Absalón cometió traición con el pretexto de que iba a adorar. Él sabía que la apariencia de espiritualidad podría actuar en su favor. Y. Es posible, tal vez probable, que haya hecho todo esto sintiendo que era espiritual y que estaba dentro de la voluntad de Dios. Los hombres en la posición de Absalón a menudo se engañan a sí mismos con palabras como estás. Señor, tú sabes que necesitamos nuevo liderazgo. Gracias por levantarme para un tiempo como este. Guíame y bendíceme, oh Señor, mientras me esfuerzo por hacer lo que es mejor para tu pueblo. 2. Las personas que provocan división casi nunca se ven a sí mismas como provocadoras de división. Se ven a sí mismas como defensoras de la justa causa de Dios y a menudo creen o esperan que la mano de Dios esté con ellos. Este es especialmente un problema cuando otros solo creen que una persona provoca división si llegan si la persona llega a admitir que provoca división. Se ve en paz. Irónicamente, estas fueron las últimas palabras de David a Absalón. Después de escuchar esto, Absalón fue a llevar a cabo el complot para derrocar el reino de David. De Absalón reina en Hebrón. Absalón tenía la esperanza de que la mayoría de Israel viera esto como una sucesión y no como una traición. 3. 11 a 12. Legitimidad para el gobierno de Absalón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ah, y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén. Absalón sabiamente supo que necesitaría de otros para respaldar o por lo menos aparentar que se respaldaba su gobierno. Él contaba con que estos doscientos hombres que no estaban en contra de David por lo menos permanecieran callados y, por lo tanto, dieran la impresión de que estaban con Absalón. Y, cuando los inocentes y los ignorantes se encuentran entre los divisivos, su silencio siempre se recibe como acuerdo. D. Llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David. El gobierno de Absalón obtuvo más prestigio cuando uno de los asistentes principales de David desertó de su lado. Esto realmente lastimó a David. Él describió sus sentimientos en el Salmo 41. Y que Aitofel era reconocido por su sabiduría y su sabio consejo. 2 de Samuel 16-23 Incluso los hombres sabios pueden ponerse del lado de líderes destructivos y que provocan división. En el caso de Aitofel, probablemente fue provocado por un sentido de daño personal y amargura debido a lo que David le hizo a su nieta Betsabé. 2 Samuel 11-3 en 23-34 C. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, Absalón tuvo cuidado de mantener sus prácticas religiosas. Tanto por el bien de la imagen como porque se había engañado lo suficiente como para pensar que Dios quería bendecirlo. D. Y la conspiración se hizo poderosa. Una vez que unos cuantos comenzaron a pasarse al lado de Absalón, esto alentó a más y más a hacerlo. El impulso para la división aumenta porque otros lo están haciendo. 3. Ve David escapa con la ayuda de amigos fieles. 1. 13-18 David huye de Jerusalén Y un mensajero vino a David, diciendo, El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Das prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, Y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió, con toda su familia en pos de él. Y dejó al rey diez mujeres concubinas, para que guardasen la casa. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, Seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Ah, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. David sabía bien que Absalón era un hombre despiadado que valoraba más el poder que la moral. No quería que la ciudad de Jerusalén se convirtiera en un campo de batalla, Y era la ciudad a filo de espada, así que huyó de la ciudad. B, del rey, el rey, el rey. Aquí el escritor quiso hacer hincapié en que David era el rey, pese a la traición de Absalón. C, y dejó el rey diez mujeres concubinas, para que guardasen la casa. David pensó, y tenía razones para pensar que estas diez mujeres podrían quedarse atrás sin peligro. Sintió que necesitaba a alguien que se ocupara de la casa. Y, tristemente, esto también nos dice que David tenía por lo menos diez concubinas. Una concubina era esencialmente una amante legal. Además de las muchas esposas de David, esto muestra que David era un hombre que a veces complacía sus pasiones en lugar de restringirlas de una manera piadosa. D, con todos los ereteos y peleteos, estos hombres conformaban la guardia personal de David. Los geteos lo seguían fielmente desde el tiempo en el que vivió entre los filisteos, que habían venido a pie desde Gat. Estos hombres que habían sido fieles a David antes de que se volviera exitoso, también se quedaron con él después de que el éxito parecía desvanecerse. Y, es increíble que en este momento tan significativo en los últimos tiempos de su reinado, extranjeros apoyaran a David. Es aún más increíble y trágico que sus propios compatriotas y su propia familia no estuvieran por ningún lado. E, iban delante del rey. Mientras David veía a esta procesión dejar Jerusalén, alejándose para ponerse a salvo, se sentía muy dolido. Esto se reflejó en el Salmo que David escribió durante este tiempo. Y, David tenía miedo, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, quien me diese alas como de paloma. Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Salmo 55, 4-8 2. David puso su confianza en Dios, oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para el salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente, que pusiera en sitio contra mí. Salmos 3, 1, 6 3. Los Salmos 41, 61, 62 y 63 también fueron escritos durante este periodo. 2, 19 a 23 Los leales amigos de David Y dijo el rey a Ita y Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete, y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ita y al rey, diciendo, Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Ita y, ven, pues, y pasa. Y pasó Ita y Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ah, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Mientras David observaba la procesión de sus fieles seguidores, Ita y Geteo llamó su atención. David no podía entender por qué este extranjero recién llegado se arriesgaba a tener una lealtad tan abierta. Hacía David. Ve, vuélvete y quédate con el rey. Al llamar rey a Absalón, David mostró que no pensaba aferrarse al trono. En ese momento parecía que Absalón triunfaría, así que David lo llamó el rey y lo dejó en manos de Jehová. C. Vive Dios, y vive mi señor el rey. Ita y se refirió a David, no a Absalón. David le dijo a Ita y, quédate con el rey. Ita y le respondió, eso es exactamente lo que pienso hacer, tú eres el rey. D. Para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Ita y fue leal a David cuando parecía algo seguro que le costaría algo. La verdadera lealtad no se demuestra hasta que es probable que ser leal cueste algo. Y, recuerden, mientras más rebeldes haya, más necesidad hay de que seamos notoriamente leales a nuestro rey. McLaren. 2. Aprendemos mucho de la demostración de lealtad de Ita y. Ita y lo hizo cuando David estaba caído. Ita y lo hizo decisivamente. Ita y lo hizo voluntariamente. Ita y lo hizo habiendo venido recientemente a David. Ita y lo hizo públicamente. Ita y lo hizo sabiendo que el destino de David sería su destino. 3. Si Ita y, cautivado por la persona y el carácter de David, a pesar de ser un forastero y un extraño, creyó que podía enlistarse bajo su bandera de por vida sin duda y declarando que lo haría en ese momento y en ese lugar, cuanto más lo podremos hacer usted y yo, si sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y quién es Él y lo que merece de nuestras manos, a esta buena hora declaremos nuestra lealtad y juremos, vive Jehová, ciertamente que en cualquier lugar mi señor y salvador serás. Si en la muerte o en la vida, incluso ahí tu siervo seré. Spurgeon. 4. Debemos determinar que donde quiera que esté Jesús, nosotros también estaremos. Él vive en los cielos, también lo haremos nosotros. Él está con su iglesia, nosotros también. Él está ocupado en su obra, nosotros también. Él está con los niños, nosotros también. E. Pasó al camino que va al desierto. Muchos años atrás, David dejó la seguridad del palacio de Saúl para vivir como fugitivo. Esos años en el desierto prepararon a David para ser rey. Dios envió a David al desierto para continuar con el mismo trabajo en su vida. Y. A. No nos gusta pasar por Cedrón. Cuando se trata de apuros, ¿cómo luchamos contra el sufrimiento y especialmente contra el deshonor y la calumnia? ¿Cuánto sabía que habrían ido en peregrinaje, pero el señor vergüenza demostró ser demasiado para ellos? No pudieron ir sobre el arroyo negro de Cedrón, no pudieron soportar nada por el señor de la gloria, sino que incluso se volvieron atrás. Spurgeon. 3. 24-26. La sumisión de David al castigo de Dios. Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Viatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Ah, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Los sacerdotes eran leales a David, aunque probablemente significaría la muerte para ellos si Absalón triunfaba. Era bueno que los hombres que debían ser espiritualmente sensibles al mal de Absalón y al bien de David realmente, lo fueran. B. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. David confiaba en Dios, no en el arca del pacto. Estaba dispuesto a dejar que el arca regresara a Jerusalén y poner su destino en manos de Dios. C. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. El humilde y disciplinado corazón de David probó que sabía que Dios lo trataba justamente. David se sometió a Dios con una sumisión activa, no pasiva. 4. 27 a 29. David envía a los sacerdotes de regreso para obtener información. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? 5. Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Aimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Aviatar. 6. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Aviatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Ah, ¿no eres tú el vidente? David reconocía que Sadoc era un profeta. Un hombre con percepción sobrenatural podía ser una valiosa fuente de información para David. 5. 30. Le eviten el monte de los olivos. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. 6. Ah, y David subió la cuesta de los olivos. Cuando Jesús fue de la última cena al huerto de Getsemaní para orar, esencialmente siguió los mismos pasos de David. 7. Tanto David como Jesús sufrieron por el pecado, pero Jesús sufrió por nuestros pecados mientras que David sufrió por los propios. 8. Ve, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Estos eran símbolos de luto. David estaba afectado por la grandeza de la tragedia para la nación, para su familia y para él mismo. Y, esta no era una reunión para compadecerse o dolerse simplemente por las consecuencias de su pecado. Él está devastado porque sabe que su castigo es merecido el amargo fruto del pecado que llenó toda la última parte de su vida con oscuridad. Su valor y su optimismo lo han dejado. McLaren 2. A la luz de todos los hechos. Es casi seguro que las lágrimas que derramó David mientras subía al monte de los olivos eran más de humillación, penitencia que de arrepentimiento egocéntrico. Para Absalón no había excusa, pero David llevaba en su propio corazón sin cesar el sentido de su propio pecado pasado. Morgan 3. Esto muestra que David era un hombre redimido. Algunos dirían que Dios absolvió a David con demasiada facilidad que merecía la pena de muerte por adulterio y asesinato. Si Dios lo perdonaba y le perdonaba a David ese castigo, seguramente David lo volvería a hacer. Aquellos que piensan de esta manera no comprenden cómo la gracia y el perdón actúan en el corazón de los redimidos. El pecado de David estuvo siempre frente a él, y en una extraña combinación de profunda gratitud y horror por su pecado perdonado, David nunca lo volvió a hacer. 6. 31-37 David se entera de que Aitofel se ha pasado al lado de Absalón. Y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. 7. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. 8. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usa y Arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. 9. Y le dijo David, Si pasares conmigo, me serás carga. 10. Mas si volvieres a la ciudad, y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo. 11. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. 12. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. 13. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? 14. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. 15. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. 16. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. 17. Así vino Usa y amigo de David a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. 18. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. 19. David sabía que Aitofel normalmente era un buen consejero, pero oró para que sus consejos para Absalón fueran entorpecidos. 20. Y esto se hizo en consecuencia. Grande es el poder de la oración fiel. 21. Se escuchó decir a la reina madre de Escocia que temía más las oraciones de Jonnox que a un ejército de guerreros. 22. Ve cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. 23. La vida de David estaba en peligro y tuvo que huir. 24. Sin embargo, se tomó el tiempo para detenerse en el monte de los olivos, ver a Jerusalén y al tabernáculo, y adorar allí a Dios. 25. David sabía que la adoración siempre era importante y podía adorar aún cuando las circunstancias eran malas. 26. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. 27. David envió a su otro ayudante, Usai, de regreso a Jerusalén para frustrar el consejo de Aitofel para Absalón. 27. De Absalón entró en Jerusalén. Absalón llegó a Jerusalén como un rebelde astuto y perverso. 28. David llegó a Jerusalén como un valiente y noble conquistador. 29. 2 de Samuel 5, 6-7. 30. Jesús llegó a Jerusalén como un rey servidor. Mateo 21, 4-10. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl